Esta es una finca de varias generaciones, yo soy la quinta. Estamos en la finca Hamburgo, y antiguamente se llamaba el Cafetal Hamburgo, en el municipio de Tapachula, Chiapas, en México. Ahí es la casa de los dueños, y son las oficinas de la finca, de toda lo que es la plantación, lo que le llamamos el beneficio de café, es esa parte de allá, que es donde se transforma el grano de café. Esa parte de allá son viviendas para los trabajadores temporales, un campo de fútbol, y por allá arriba tenemos más viviendas de trabajadores permanentes, su escuela primaria para los hijos de los trabajadores, y una iglesia católica para los que profesan esa religión. Y todo esto estamos rodeados de puro cafetal. Esta finca tiene 280 hectáreas, todo está cultivado con café, y desde la variedad de la especie de café arabica. La familia Edelman, d'origine allemande, es una de las que se instalan en el Sokonusco a la fin del XIXe. Soy Tomás Edelman Blas, quarta generación de migrantes alemanes a México, propietario actual de la finca Hamburgo, y desde mi bisabuelo. Entonces ya son 130 años que estamos aquí, 135 años, siempre dedicados a lo mismo. Todo esto empezó cuando había una recesión en Europa, y el presidente, en aquel entonces de México, Porfirio Díaz, se le ocurre la idea de desarrollar lo que en ese entonces se llamaba el Sokonusco, que es esta área en común, que en algún momento fue parte de Guatemala, y se manejaba como una provincia separada de lo demás. Ya después se anexó a Chiapas, y hubo una serie de divisiones, y se vino a México también. Mi familia aceptó la invitación en aquel entonces, y no solo vinieron aquí a México, también hay familiares en Guatemala que se dedican a lo mismo. Y a raíz de la invitación de Porfirio Díaz, que fue muy noble, la verdad, porque dio todas las facilidades, pues esto era una montaña, no había nada, entonces era empezar de cero. Primero contrató una empresa inglesa, que es la que dividió los terrenos para ofertarlos a los interesados inversionistas. Y así fue como dieron con este lugar, y lo fueron comprando poco a poco, con muchas facilidades. En aquel entonces, pues ya había algunos conflictos de poder generar empleos para los indígenas de los altos de Chiapas, principalmente. Entonces, esto vino a ayudar en buena medida, porque se generaron los empleos. Aquí se venían a pie desde San Cristóbal. Está en línea recta, está como a 400 kilómetros de aquí. Y se venía la gente a trabajar a pie, porque no había carreteras, a través de las montañas, era la gente que ayudó en aquel entonces principalmente a construir lo que hoy tenemos aquí. En esos tiempos, el café era un gran negocio. Hubo muchos años de utilidades de más del 50%. Entonces, pues, era realmente un negocio muy, muy noble. Después de una muy larga periodo de prosperidad, la chute brutale de los precios internacionales, en el principio de los años 1990, compromet la sobrevivir de sus grandes explotaciones. Justo cuando yo nací, empezó esa crisis, y bueno, pues todo el café se vino. Me han dicho mis papás que costaba más o menos un dólar con 80 centavos la libra y llegó en menos de un año, llegó a 40 centavos, o sea, perdió tres veces el valor de mercado. Y, pues yo era muy pequeño, pero recuerdo que la finca estaba muy, muy mal. Hasta 1989 fue un gran negocio. Había un precio fijo mundial, donde era un acuerdo que tenían entre los países compradores, los países vendedores, y un sistema de cuotas. Hasta que esto se vio rebasado y decidieron cancelar ese convenio. Y desde entonces estamos en un mercado libre. Y de un dólar 40 centavos que estaba la libra, se cayó hasta 36 centavos la libra. Y ya en ese entonces el costo de producción estaba arriba de un dólar. Entonces, imagínense los que tenían deudas, más los problemas políticos de devaluaciones que hubo en México, eso también trajo muchas consecuencias. Entonces, una deuda que en 1989 era de un millón de dólares, se convirtió en tres años en cinco millones de dólares. Diversas mesures son a la reprise pour evitar la disparición de la finca. Fue una barbaridad. Hubo que sacrificar mucho. Mi familia tenía otras propiedades, otros negocios, ranchos de ganado, propiedades en la ciudad. Todo eso hubo que dárselo al banco con tal... Y una de las fincas también que administrábamos. Con tal de quedarnos con esta propiedad que era la más importante y que era donde todo empezó. Algunos exploitantes han buscó a diversificar muchos otros productores han decidido migrar a otros cultivos o combinarlos con el café o cambiar de variedades como el robusta que es un café que produce mucho volumen pero de muy mal sabor que principalmente se usa para hacer café soluble. Se dedican a producir flores, otros los que están más abajo, digamos abajo de los 800 metros sobre el nivel medio del mar. Ya pueden dedicarse a producir árboles maderables, pueden sacar el tema de las frutas, algunas frutas, algunos vegetales como el aguacate. Ahora están saliendo otros proyectos donde se empieza a probar con nuez de macadamia para el día de mañana ir migrando a un área exclusiva solo de macadamia. Los productores han también buscó a diminuir los coos de producción en limitando las aplicaciones de un tramo con, como corollas, una búsqueda de rendimiento. Antes de 1989, obviamente, había producciones de 35, 40 quintales por hectárea. Porque había el recurso suficiente para poder trabajar no solo en dinero, sino también en mano de obra. La baisse del precio internacional del café ha surtout obligado a reducir de manera drástica los precios de la mano de obra. En las condiciones de Fincamburgo, en el sur de Chiapas, la mano de obra cuesta alrededor de un 70, 80% del costo de producir café. En Fincamburgo, después de la crisis, para empezar, había que sobrevivir. Había que despedir empleados, cortar gastos y quedarse solamente con lo mínimo, con lo indispensable para seguir produciendo café. Aucune de ces mesures n'a permis le maintien de la grande exploitation cafelière en el Sokonusco. Sur los 200 Fincas que existen todavía en los años 1980, n'en resta de plus que una infime minorité. Ahorita, en el mejor de los casos, yo creo que en el Sokonusco, quedamos en café 25. Y creo que me estoy excediendo. Fincas muy famosas como, por ejemplo, Prusia, Likidambar, que están del otro lado de la montaña, pero eran fincas muy grandes, totalmente en quiebra. Aquí, a Tracito, tenemos una finca que se llama San Cristobalito, que era de un señor Reishagen. La finca Germania, que era de los Cales, también abandonada totalmente. Aquí abajo, Argovia, ya no se dedica a producir café, ahora ya solo viven de turismo y de flores. Y así hay infinidad de ejemplos. La fin de la plupart de las grandes explotaciones engendre también la fin de ciertos tipos de relaciones sociales. La mayoría de los alemanes que vinieron aquí eran protestantes. Entonces, tres o cuatro veces al año, venía el pastor de la Ciudad de México a dar misa para todo ese grupo de protestantes. Y era el momento de convivencia de todos. Y era un grupo muy numeroso. Ahorita, si logramos juntar 30 gente, eso es mucho. Hay una asociación agrícola que es principalmente la que nos mantiene y ahí es donde frecuentemente nos vemos, pero vemos solo temas de trabajo, de café, principalmente. Esa asociación antes tenía entre alemanes y descendientes de alemanes y mexicanos como 500 socios. Ahorita, creo que quedan como 30. Gente que en su momento fue de muy exitosa, que hizo mucho dinero, y que ahora están en la miseria. Muchas fincas grandes, abandonadas, y que los hijos trabajando en lo que puedan. He visto nietos de productores de café vendiendo jugo de naranja en la esquina de la calle. ¿Verdad? a ese grado, vendiendo plantitas. Es muy triste. Te rompe el corazón ver eso, porque conociste a sus ancestros y sabes que fue de mucho éxito. La finca nos sentamos en el mes de noviembre a ver costos de producción para tener una utilidad razonable, pequeña, pero al final de cuentas para que nosotros no perdamos la ilusión de seguir trabajando y seguir produciendo el café. La disparición de grandes propriétés caféières de Soconusco n'est pas una excepción. En toda la América Latina, de escenarios identicos han preexistado desde que los costos de main-d'oeuvre dépassaban el precio de la venta del café. ¡Gracias!